a pedido de muchos de ustedes vamos a analizar un poco más en detalle las imágenes del supuesto extraterrestre que se vio en brasil es el vídeo que muestra a este alienígena descendiendo de un morro en brasil a pesar de que las imágenes no son del todo claras si se pueden observar algunos detalles o aspectos de esta criatura como por ejemplo que está con un traje negro que aprieta todo su cuerpo este tipo de vestimenta no está acorde al clima del lugar es decir que ningún turista podría llevar ese ropaje de esas características como especulaban algunos que comentaban el vídeo el pasto se ve claramente de color verde eso significa que el color de la ropa que lleva supuestamente la criatura se aprecia con claridad es de color negro efectivamente y no es un sombreado que da la luz la movilidad de la criatura es bastante extraña mueve sus brazos largos de una forma bastante ágil parece como estar observando algo por algunos momentos en otras imágenes del vídeo más adelante se ve como la misma criatura desciende por el morro y se ve claramente su ropa de color negro una especie de traje de neoprene apretado al cuerpo una criatura alta delgada con unas piernas y unos brazos bastante largos en proporción a su cabeza que es de color blanca una especie de traje de su plantilla Mira, está en el medio del mar, mira ahí, mira ahí, mira el medio del mar. Camufladado, güey. Mira, está desciendo ahora. Mira, mira, mira. Menos de un minuto. Mira, vamos allá. No, no, mira, mira, mira. ¿Están conseguiendo verlo ahí? Dirección a esta piedra. Está en el máximo aquí. Debe ser 5 metros. Continúa descendo. Faz 2 metros que se desceu por el topo. El pesce está muy rápido. Olha las pasadas de tamaño. ¿Eres unido? Deja, es un gigante. Este video se dio. ¿Es un gigante? ¿Te va a ir para algún lugar? ¿Dónde está? ¡Voy a rama de la pedra! Creí atrás la pedra. esta es la segunda parte del vídeo donde el ser desciende efectivamente por el morro que minutos antes estaba observando a casi se ve un poco mejor claramente parece llevar un conjunto adherido al cuerpo un supuesto traje típico o característico de quienes dicen haber visto criaturas similares y ya tú mel es una isla en el sur de brasil que se destaca por ser un destino turístico bastante paradisíaco es decir que prácticamente nunca hay nadie muy poco conocido para los turistas también es ideal para pasar unas vacaciones de forma desapercibida en ella en esta isla ni siquiera está permitido el uso de vehículos de motor ya que fue designada como una reserva ecológica y cuenta con unos grandes campos o bosques mejor dicho de maleza y de selva que prácticamente son inexplorados o tranquilamente podría vivir alguien ahí adentro y nadie saber que eso está ahí escondido los lugareños de este lugar siempre han hablado de objetos en el cielo objetos luminosos brillantes que aparecen en la noche pero bueno nada similar a lo que enfoca este vídeo los medios locales y residentes comenzaron a viralizar las imágenes del inquietante avistaje ya que no era nada parecido con respecto al tipo de luces que se veían en las noches la naturaleza del vídeo no es muy clara pero bueno en esta perspectiva se aprecia la silueta de este supuesto extraterrestre y realmente llama mucho la atención la ropa llama la atención la forma en que se mueve se ve claramente que los brazos son muy delgados en comparación con el cuerpo son bastante altos se ven más de una criatura supuestamente en algunas partes del vídeo es como que hay dos o tres por momentos y las grabaciones bueno las hicieron recientemente y se puede escuchar los comentarios de estas personas que están ahí observando esto y claramente notan que hay algo extraño no son simplemente personas bajando por un morro sino esto bueno sería percatado fácilmente por las personas que estaban ahí filmando lo que estaba ocurriendo de acuerdo con jb litoral les pareció bastante llamativa la altura que es demasiado grande para ser una persona también los testigos notaron la forma extraña no de moverse de alguna de estas criaturas y sobre todo como movían los brazos dijeron que era algo muy extraño miren el tamaño de esos pasos decían a medida que iba bajando por el morro como que lo hacían demasiado rápido para ser una persona común por supuesto luego del alien de miami no tardó en viralizarse esta filmación con el nombre del alien de brasil y yo sé que hay muchos de ustedes que estarán pensando cómo puede ser que siempre que ocurre algo así no hay nada nítido no hay una filmación que se realmente enfoque de cerca pero bueno lamentablemente esto ocurrió a una gran distancia por más que tengamos una cámara en la mano un teléfono más que esta filmación no íbamos a poder conseguir realmente cuando ocurre esto nadie está preparado para filmar algo así de todas formas se ven algunos detalles interesantes como el que les estoy marcando que es el tema de la ropa y teniendo en cuenta que las temperaturas del lugar son bastante elevadas yo creo que ningún turista o ninguna persona normal podría ir caminando por un morro bajándolo con un traje de neoprene negro apretado el cuerpo claramente esto se podría tratar de otra cosa no estamos afirmando por supuesto que sería algo extraterrestre pero sin duda las imágenes son bastante llamativas hay quienes dicen hay quienes afirman que en estas zonas podrían existir o habitar seres intra terrenos no pero bueno eso formaría parte de algún otro mito del lugar o de otra historia es la primera vez que en esta isla se filma algo tan nítido por decirlo de alguna forma o algo tan específico como los seres bajando del morro ese morro del cual se cuentan que algunas de las noches de verano se ven luces circular o dar vuelta pero bueno esto podría atribuirse dicen algunos a satélites o algún tipo de drone claramente no hay forma de identificarlo porque claro no se ve mucho en la noche son las noches bastantes oscuras en estos morros en estos cerros y sobre todo entrando en ellos que son más de estilo selva así que bueno este es uno de los vídeos que se está haciendo bastante viral se los quería compartir con las imágenes del todo completas de lo que se está hablando no hay mucho más para analizar como sabrán siempre esto queda en el misterio siempre queda en el que cada uno crea lo que quiera acá les traje el informe completo como les prometí porque muchos de ustedes me estaban pidiendo por instagram que hable de este tema acá se los traje suscríbase al canal activen las notificaciones porque vamos a seguir hablando de este tema y por supuesto de muchos otros temas similares también como lo hicimos siempre mi nombre es gustavo y como ya saben les mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe